¡Bienvenidos a esta entrega de los premios Marcas Confiables de Selecciones! Muchas gracias a todos los que han sido premiados hoy. Felicitaciones porque los premios son dados por las personas y no por obras notables. Así que felicitaciones a todos ustedes. Hoy es algo muy especial para nosotros cumplir 75 años en la Argentina y en el mundo. No es poca cosa, Selecciones sigue siendo la revista que más vende en la Argentina, sigue siendo la revista que más lee los argentinos y celebramos la oportunidad de seguir celebrando años y años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!